Te invito a mi casa Con el deseo de conocer mejor a sus alumnos y a sus familias, el maestro Luis Felipe decidió visitar sus casas Para no ocasionar molestias o tener que llegar de improviso, les voy a indicar a cada uno de ustedes la fecha en que visitaré su casa Cuando Panchito se enteró que sería el primero en recibirlo, llegó a su casa muy contento y les comunicó la noticia a sus padres Ellos se alegraron pero le hicieron comprender que se trataba de una visita muy importante y se tendrían que esforzar en tener la casa bien ordenada Panchito preguntó ¿Por qué tenemos que arreglar especialmente la casa? Si cuando me visitan mis amigos mi cuarto está un poco desordenado ¿Por qué tengo que arreglarlo cuando venga mi maestro? Su mamá le explicó Porque cuando se recibe a un invitado especial, tenemos que manifestarle nuestro cariño y respeto mostrándole lo mejor de nosotros Es cierto que podríamos recibirlo con desorden, pero no sería lo más adecuado Mi maestro es muy comprensivo y no creo que le importe si la casa está en desorden El papá de Panchito intervino y le aclaró Estoy seguro que tu maestro es comprensivo, pero si lo recibimos con suciedad o desorden puede llegar a pensar que no queríamos recibirlo o que no hicimos nuestro mejor esfuerzo Por eso la preparación de la casa no solo será por tu maestro, sino porque queremos darle lo mejor de nosotros Y eso incluye detalles como el orden, la limpieza, algunas bebidas o bocadillos Panchito reconoció que sus padres tenían razón y comenzaron juntos los preparativos Su mamá hizo una limpieza profunda, mandó las cortinas a la tintorería y horneó galletas con almendra Su papá cortó el césped del jardín, sustituyó un foco y aprovechó para pintar parte de la fachada de la casa Por otro lado, Panchito hizo su parte Ya ordené los libros y juguetes de mi cuarto, ya ayudé a tirar la basura Ahora solo me falta pintar un letrero de bienvenida con colores alegres Cuando todo estuvo listo, el niño se sintió orgulloso de su casa y le dijo a sus padres Estoy muy contento, la casa se ve más bonita estando limpia y ordenada Estoy seguro que mi maestro se pondrá contento con la recepción La familia contestó afirmativamente y el maestro Luis Felipe inició la narración Un hombre llamado Saqueo había sido muy feliz en su juventud y siempre estuvo rodeado de amigos Todos querían visitarlo en su casa porque tenía un gran corazón Pero todo cambió de repente cuando lo nombraron cobrador de impuestos Su corazón se llenó de avaricia y comenzó a robar cobrando más impuestos de los establecidos De esa manera se llenó de riquezas materiales pero fue perdiendo a sus amigos Su casa se llenó de soledad porque nadie quería visitar a un hombre malo Panchito interrumpió la narración con un comentario Porratero se quedó solo, que bueno El maestro continuó Pasaron los años Saqueo siguió triste y solo porque nadie lo visitaba Pero un día Jesús lo vio en su camino Le sonrió Y le pidió que lo recibiera en su casa Saqueo se puso muy contento y corrió a su casa para arreglarla Mientras iba por el camino escuchó que la gente murmuraba y se preguntaba ¿A qué irá Jesús a la casa de ese ladrón? ¿Querrá hacerse ladrón como él? ¿Acaso va a pedirle de su dinero mal habido? Al escuchar los comentarios Saqueo reflexionó y se dijo Esa gente tiene razón ¿A qué viene Jesús a mi casa? Panchito no aguantó la curiosidad y preguntó ¿Por qué quería ir Jesús a la casa de un hombre malo? Deja que el maestro continúe la historia y lo sabremos El maestro continuó Saqueo reflexionó y se dijo No creo que venga a hacerse malo como yo ni a premiarme por mis malas obras Entonces llegó a una conclusión Ahora entiendo que años atrás con mis malas actitudes Corría a Dios de mi casa Y hoy Jesús me da la oportunidad para abrirle nuevamente las puertas Con esa reflexión Saqueo recibió muy contento a Jesús y le dijo Quiero ser el mejor anfitrión de Dios Hoy volveré a poner orden en mi vida Y devolveré todo lo que he robado El maestro terminó la narración y concluyó diciendo Yo me sentí muy contento porque ustedes me recibieron en una casa bien dispuesta También Jesús se siente feliz cuando lo recibe un corazón limpio y puro O cuando alguien que antes le cerraba la puerta se arrepiente y lo invita como huésped A partir de ese día Panchito aprendió a recibir con afecto y cuidado a sus invitados Pero sobre todo aprendió que antes de comulgar y recibir a Jesús Debía preparar adecuadamente su casa interior Limpiando todos los pecados y poniendo en orden su vida En aquel tiempo Jesús entró en Jericó Y al ir atravesando la ciudad Sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico Trataba de conocer a Jesús Pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí Al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús Mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque También él es hijo de Abraham Y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar Lo que se había perdido Y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar arché